Hola huerchite ¿Dónde está? Ya no aguanto Vámonos Venite ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la NFL ¿Dónde? ¿Dónde está? Aquí en la casa con la piscina Viene a Pichu abajo de mí Está bueno vos Tocadísima Ahí está aquí Tocadísima Si hoy se hubiera tiempo de curarse Obviamente no voy a estar tocadísima vos Pero nada me chiti Es que yo soy de mula Tocadísima 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 No, hombre, Fred, no uses eso. Sí, cerca de los almacenes. No hay exactamente, pero cerca de los almacenes. A la derecha de los almacenes. ¿Dónde? Los árboles de N. ¿Cuáles? Pinos. Aquí, mira. Ah, sí, pinos. Ponen las caobas, ponen los robles. ¿Por qué no te has hecho? Debes ser específico. ¿Qué clase de árboles? Te quité otros 36 al chucho. Atrás, llevan gente. ¿Dónde? Creo que vi a alguien atrás de ustedes, ¿no? No miro a nadie. Ah, va. Entonces me confundí. Sí, ya no sé. ¿Cómo eres joven? Qué ruedas, ruedas. Estoy chudando en roco, ¿verdad? ¿Un qué tú? Joder, sí, tu ruedas. Un roble, quité 36 de ese hijo de pucha. No sé de dónde sacas. Ah, tiro de níper, ¿querés? Conseguiste un níper, hermano. ¡Uh! Dame esa ígul, dame esa ígul. Aguas, aguas. Están en noreste y en norte. En 320 y en 360. No tengo nada de respuesta a vos. Aguas, fred. 320 y 360. Por la piedra esa. Ahí construyeron unas escaleras. Aquí enfrente viene. Sí, aquí viene uno. Están volando. Muerto. Ahí está. Toma un manco. Yo quiero ir a rematarlo con la ígul, a ver si me cuentan. Vienen dos desde 320. Vienen, vienen, vienen. Si pueden, déjenlo vivo. Para que se desconcentren, no, chitos. No, hombre. A vos lo mato. Vienen la zona. Véganse conmigo. Eso imagino tiene vida. Vamos, con pichu, con pichu, con pichu, con pichu. Venite, fred. No, hombre, ya voy para allá, muchacha. Dale, dale, anda. Te caemos ahí. Dale, pichu. Pichu. Con jules. Le quité 96 de... de splo 1. Guarda. Pichu, la querés rematar. No, ya no puedes. ¿A la ruta? Me la quito, fred. Digo... El mula este que está ahí en... No, ya no, ya se murió. Maté al último. En la... En la cosa está aquí. Construcción norte 390. Le quité 37 de escudo. Se fue volando. Querétame, no cargan. Bien pichu, cargó una querétame. Ya no. Ya lo estamos ahí. Eso sí me malea. Mira vos, juli. Jule, la gran. Ahí viene la zona. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Corre, 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 corre. Ay. Mira, ya no se fue volando. Traigo gente de atrás. Seguí, seguí, seguí. No podemos detenernos. No podemos detenernos. Excelente esta. Mucha nadie tiene cubos. Subamos a la montaña. Vamos a la montaña. No, es el mío. Está bien. No, no. No, no. No está en el sol. Ahí quédense. Solo no la caja. Tienes misiles, Fred. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Aquí tengo yo. Vendamos. Alá, yo te di mis misiles. Magia, tengo bazooka. Qué error que cometís acá ahí, Chetty. Qué error, madre. Aquí te lo doy. Quedémonos aquí encima. Espérate que ya los tengo. Es una táctica azul. Hijo, me lo diste, Chetty. Eso no cuenta como robo. Ahí te veo. Uy, la gran. ¿La montaña, 2? Quité 71 ya. Ahí dos. Ah, la gran puta. Estás sereno, ¿por qué no hablas, compre? Si yo supiera. Sigue caminando para atrás, sigue caminando para atrás. Ahí estás. Si rompen, yo te voy a dejar. Necesitamos la vida aquí, compre. No lo puedo revivir. Chuy bien. Me caen, me caen. Edita, Chetty, edita. Qué coches. ¿De dónde sacan esta bala? Hay otro. Esta madre ya no tienes tú. ¡Ah, la verga! Bueno, muerto. Cuidanos, cuidanos, cuidanos. Sí, solo queda uno vivo. Cuidanos. No, hombre. Tapá, tapá. Si tienes benditas, dale a este muchacho. Yo solo tengo escudos. Sí, 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 sí. Yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo. Tengo escudos, estoy viendo. Tengo escudos. Páralo. Ah vamo, vamo, spameame, spameame, spameame Que lento esta el misil por la gran pucha Hay 40 veces tu No olvídate yo, con la escopeta mejor Estaba 5 de vida 2 Que partidas a papá, Fred no se porque te dejan matar Yo no tenia vida mire No hombre, es que que cagado, es que coches esos, Michael Esos m- ¡Pero los Michaels!